¡Hola Anzucitos! Bienvenidos a un nuevo video chicos, yo soy Anzu y pues en esta ocasión vamos a hacer el pack opening como lo leyeron del aniversario box volumen 1 pues que Konami sacó recientemente por su aniversario y del cual quedan poquitos días pues para poder aprovechar esa oferta o duración de la cajita que luego de esa fecha pues ya va a desaparecer y si no lo han comprado pues sí chicos así que ya de una vez, si no me equivoco va a durar hasta el 17 de febrero, todavía tienen tiempo así que vamos de una vez Ok chicos, nos encontramos pues acá en el Duel Link Store hago una aclaración de que esta no es mi cuenta chicos un amable suscriptor Anzucito que lo dejaré por aquí Pic, muchísimas gracias por ofrecerte pues para este pack opening y espero que salgan las cartitas pues que quieras como sabemos esta caja vienen diferentes arquetipos, de hecho les hice pues un pequeño análisis y si no lo han visto pues rapidito, rapidito chicos se lo dejaré por aquí y también vienen pues buenas estrellas, vamos a querer todo ello tanto las URs como las SRs, así que esperemos que toque todo eso rápido con la adición de que tienen un bonito arte de algunas de las cartas URs y SRs como la Lifetime Ok Anzucito, vamos de una vez a la tienda para hacer compra de esta bonita caja ahí podemos observar, tenemos felizmente 10 sobres gratis en esta cuenta pues no lo abierto también vamos a aprovechar esos 10 sobres gratis ojalá toque todo rapidito todo rapidito vámonos primero con los 10 sobres gratis vamos a ver vamos a ver, espero que, uuuh, de una toco a el Book of Moon ok, en el primer sobre eh ya no sé si vaya a tocar en los demás sobres no lo sé, aunque he leído algunos Anzucitos que si les ha tocado como 2 URs, luego a otros 3 SRs mmm, ven acá ya me tocó un SR vamos, UR, SR, UR, SR mmm, creo que esta cuenta está, está muy bien eh ya, otro SR, vamos, 2 SRs y una UR chicos mmm, también tocó la fuerza de, ok, uy, nos ha tocado 2 URs y 2 SRs en el sobre gratis o sea, en mi cuenta no me toca nada y en otra cuenta que no es mía si me toca cosas, cosas bonitas ok, ya, bueno sigamos, sigamos, sigamos con la apertura de los sobres gratis chicos sobres gratis ya, creo que ya no va a tocar nada más mmm, o sea, al menos UR o SR creo que ya no o quien sabe si uuuh, la arañita chicos, es una muy buena Stipul ha tocado 3 SRs y 2 URs ahora, creo que sí ya, ok fue una muy buena apertura Anzucitos fueron 2, 2 URs bueno, no me acostumbro muy bien estoy ahorita con un emulador no lo quería abrir en mi Steam ya, ok, 2 URs chicos y 3 SRs ha sido una buena apertura de sobres gratis así que ya, vamos de una vez con las demás cartitas de la caja como sabemos, bueno, ahora ya son 240 sobres chicos y como queremos, pues de todas las URs mmm, todas vamos a abrir de 10 en 10 y de las SRs, pues también vamos a querer a por 2, aunque de algunos a por 3 sí ya saben que en las SRs, pues hay arquetipo de las Trickstar, así que también de los Spiroid y pues también de las Magi Dulce, de las Madolce así que ok, listo y fuerza S también ok, vámonos de 10 en 10 chicos comprar, ojalá toque ya rapidito todas las URs para ya darle una vuelta y ya, vamos a ver, vamos a ver mmm, ya el Fénix ya va tocando muy bien, muy bien next, next uh, acá puede que sí puede que sí ya, tocó la UR la chiquita Maga Choco ok, 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 ya mmm, me guiño el ojo no sé, no sé Curio, no sé si creerte con esta cuenta ya, la Magi Dulce SR, ok vamos a ver, ha tocado una UR y una SR o dos SR si no me equivoco luego vamos a ver, después de abrir todas las cartitas, pues nos ha tocado uh, agujero oscuro ok hay muy buenas Staves, hay algunos anzucitos que me dijeron si vale la pena comprar por el arte bueno, mmm, pensándolo con la cabeza pues no convendría comprarte solo uy, apareció esta solamente por el arte pero si ya son muchas, muchas, muchas ganas que te gusta mucho, pues alguna carta de esa, pues yo, yo sí me iría pero lo malo, pues es un gasto enorme de gemas, chicos, eh y pues, no, a veces no te toca, a veces sí te toca así que hay que tener muchísima suerte para eso uy, tocó la Madonna ok, a ver, de la UR que nos tocó nos tocó la Maguita Choco ok, ya tenemos una ya, y de las SR, de las SR ha tocado muy bien, eh felizmente es fácil que te toquen las SRs bueno, a veces no es tan fácil, pero ya cuando priorizas que tener las URs ya te van saliendo las SRs, así que vamos otra vez los 10 sobres de una vamos, vamos ojalá, ojalá que toque una UR, en lo anterior no se había tocado una UR todavía no me acostumbro mucho a verlo así al Steam, o sea, perdón al juego es un poco raro ya me había acostumbrado a que me salga en la otra pantalla pero no, acá solamente es una pantalla vamos uy, en esta se me está tocando mucho, eh solo nos ha tocado ya, van dos SRs vamos una UR trampita ya, de esta ya tendría dos porque me tocó en el gratis ya, vamos, vamos este no tocó, no tocó UR, eh este no tocó UR bueno, de hecho nos ha tocado tres SRs ok, ya pero no nos tocó ninguna UR vamos a seguir mis sobres más que toque rápido, que toque rápido, que toque rápido esta puede ser, eh uy, ya, la trampita aunque no he visto que se usa mucho el agujero trampas en fondo pero, ok, ok, está bien, está bien lo aceptaré igual, es una buena staple, eh ya, creo que esta también es un link será de las gemelitas no me ha tocado todavía las gemelitas, eh así que, tú creo que yo creo que puede ser o no uuuu ya, el de ojos galácticos me tocó ok, ok bueno, le tocó al violista al anzucito pique porque como les digo chicos estando en mi cuenta no tengo gemas de hecho tengo que juntar para la nueva caja de los ruchitos que va a salir creo que en marzo he leído que por cierto mañana les voy a estar trayendo un video sobre los ruchitos ya, tendría dos si no me equivoco ya me va tocando dos o tres no, dos 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 y tres sr perdón cuatro sr jajaja ok ya vamos a ver Ok, vamos con 10 sobres más Todavía nos falta que nos toquen las URs Todavía falta El anzucito me dijo que quiere priorizar Las URs a por 3 Así que vamos a ver Ojalá que sí Ok, URs, URs, URs Las URs creo que sí están saliendo rápido Las URs creo que sí Bueno, a mi parecer están saliendo rápido Uy, era una UR creo No me di cuenta Ya, creo que sí era El sincro, si no me equivoco Un sincro era Ya, igual luego de revisar el lote Pues ya, vamos a ver todo Tocó la UR, la camisadora Ok, ya En esta sí están saliendo URs En esta sí están saliendo URs Ya Vamos ya Vamos, vamos O será porque es cuenta nueva Ya, ok Magui dulce No sé, no sé, no sé No toca ningún otro UR Ya, ok De esta nos ha tocado 2 Ya, vamos mejorando Y de acá 3 SRs Ok, todavía no le voy a tomar importancia a los SRs Porque de hecho Uy, estas chiquitas todavía no salen Ya De estas chiquitas sí Vamos a tener que reiniciar Uy, pero Tiene que salir primero las URs Faltan todavía Sobre todo el caballito El unicornio Ya, ok Vamos otra vez chicos Vamos otra vez, sí Ya Ya, vamos con 10 sobrecitos más Vamos y no esco No, no es una vez Cruzan sus dedos Ongitos Se puso toda la pantalla con esas letras Aunque no sé Ya desapareció Creo que cuando se queda en la pantalla Creo que ahí es cuando sí te ha tocado algo bueno Oh Jikiko Ok Es un excelente save Stable Ok Me gusta, me gusta Like Muy bien, muy bien Vamos con la primera UR Ojalá que sigan tocando URs URs Por favor Ya URs chicos URs Ya Esta también es Se puso toda la pantalla Vamos a ver Ok De la fuerza S Ya Pero creo que ya tenía Creo que cartas de esa Ya me había salido el video Si no me equivoco Igual luego lo voy a ver Ya, el último sobre Ya, ok De acá ¿Cuánto nos ha tocado? Nos ha tocado Lo Sí, ya me había tocado esa fuerza S Ya lo sabía Ya lo sabía El crow Ok El crow Y estos Estos dos SRs Ya Sigamos chicos Sigamos Todavía nos faltan URs Así que Ajá Todavía falta Todavía falta Vamos Que toque rápido Que toque rápido Otra Madonna Otra Madonna Ya, ok Es otra UR Es una mágica ¿Será la que ya me tocó? Uy, ok Librito de la luna Ya lo tenemos a él por dos Al librito Ya, ok Está bien Está bien Mi suscriptor lo quería a por tres Todo Mejor que sobre A que falte Dice Así que ya Vamos a hacer eso Así que del libro Ya tenemos a por dos Luego vamos a ver Cuántas Una UR Es monstruito Será la lanza ¿Qué otra carta me falta? Uy, me tocó otra win Ya Por dos Ya tiene la win Por dos Ajá Todavía me falta Que me saca Saca la lanza Uy, ok Otra, otra, otra Otra, otra, otra También me falta El black rose Si no me equivoco Mmm Otra chiquita Otra choco Ya Vamos, vamos Ya no creo que venga más Porque ya me han venido dos URs Vamos a ver, vamos a ver Sí Uh, no Era tres URs Ya Pero ahora de esta chiquita Ya la tengo por dos Después del librito También a por dos Y también de esta A por dos Ya Ok, ok Ajá De esta ya la tengo por tres De la ISR Ajá Y de esta por dos Ya Vamos, vamos Sigamos porque nos tiene que tocar la URs Chicos No me ha tocado todavía el black rose Y esta otra chiquita Y tampoco el unicornio El unicornio no quiere salir No quiere salir Ok, vamos, vamos Está difícil que nos toque justo las URs Que están a por una Ya, vamos chicos, vamos De esas solamente me ha tocado pues esta Eh, el alito transparente Vamos chicos, vamos Tiene que tocar yo Para no gastar tantos gimitas Vamos, vamos Para los que abrieron pues esta cajita Díganme si les tocó rapidito O no O por qué arquetipos se fueron Realmente esta caja es bien grande Y te vienen varios arquetipos Así que Sí, pues Ya tenías algunas cartas de esos arquetipos Y te falen Y es así Pues es una muy buena oportunidad Uy, yo tengo tres libros Tres Bucos Mood Ok, ok Así que es una muy buena oportunidad Y también por las saves Que nos está dando Y de pasada pues Que nos dan un bonito arte Pero en caso no tengas estos arquetipos Pues no, no te conviene Porque si vas a gastar bastantes gimitas Vamos, vamos Por ejemplo Esta pues es una cuenta nueva Y pues Nos va a venir casi todo el arquetipo De esos tres Si no me equivoco Era S-Force Madolche Ah, Velociroid Y de las chiquitas magas Si no me equivoco También Vamos, vamos No sé si Hay duelistas Que se fueron Solamente por los livestreams No lo sé Dejármelo en los comentarios Si O sea Solamente por su arte Y ojalá que hayan tenido Mucha suerte Con eso Chicos Uy, no Acá creo que no tocó mucho Solamente el libro Y las dos Uy, de este ya la tengo Sí Por tres Ya, de libro También lo tengo Por tres Vamos Tiene que salir Solamente me falta Las que vienen Más por una Vamos Vamos Tuvimos un buen Un buen pack opening O sea Al inicio Tuvimos uno bueno Ojalá que siga así Ya Ya, el mago Quintete Ok Vamos, vamos Vamos Tiene que venir Otra UR Otra UR O de las SR Las hermanitas Todavía no me ha tocado No, por favor Vamos Tiene que salir Tiene que salir Uy, no Creo que no De acá ¿Qué cosa me ha venido? Solamente dos SR Ay, no Nuestra suerte está bajando Chicos Está bajando Vamos Vamos Antes no venía Junto con UR Aunque sea una Vamos, vamos Vamos Ya Ok Esto es una UR De hecho que sí Por sus cositas Esas Así que vamos Vamos Alguna vez que Ya Es una trampa Es una trampa Otra vez Ya Bueno Ok Ok Mi suscriptor Lo quería por tres Así que ya Creo que Esta es su segunda copia Si no me equivoco Creo que sí Ya Ok Creo que sí Pero o sea A lo que yo voy Es que todavía No me tocan Las otras UR Vamos Uy ¿Serán las hermanitas? ¿O será el unicornio Que me hace falta? ¡Será el unicornio! Ok Ya vino Por fin Ya era hora Unicornio Ya era hora Se ve bonito Su nuevo arte Así con la chiquita Con la Con la waifu Vamos Otra UR De acá sí Ya ha venido UR ¿Qué? Mmm La arañón Vamos Vamos ¿Cinet? ¿Ya? Ok Este es el primer Cinet Que me ha tocado Sí De hecho Tres A ver De esta ¿Cuántos ya tengo? Tengo dos Ah ya Estamos bien Estamos bien Estamos bien Sí, sí, sí Tengo uno Ya Pero me falta Chicos Me falta Me falta Me falta Ay Justo el blackroll Y también La otra chiquita La Esta La de jinete Ah Y esta todavía Tampoco me había tocado La malva ¿Qué más me falta? De esta ya tengo Ah, por una Ya Pero bueno Ok Quiere por más Quiere por tres Mmm Tampoco me ha tocado El Que va en el side deck Ya Sigamos chicos Sigamos 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 Tiene que tocar Lo que ha venido Por uno La Cruz ¿Cuándo vas a venir? Mmm Ya UR Creo que sí Monstruo ¿Será la lanza? Oh Ya Ok Está bien De acuerdo De acuerdo De acuerdo No me había tocado Esa A por dos Y en el sobre Que seguía Nada más Ya Ahora tengo Por dos Vamos Y vamos Y vamos ¿Será? Será la Ay no Es un Es un exit ¿Qué exit Me falta? Ah La tiramisú Bueno No es tiramisú Es tiramisú Ok Ya está Ya por una Uy Pero no sale La fusión De la De la maga Y tampoco Me sale El 5 De black rule Ya Uy ¿Será? No No creo Porque No me salió Creo que nada Nada especial Ya lo sabía No salió No salió No es que Vamos 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 Ya Uy Pero de esta Ya cuenta Creo que esta es La tercera copia Si no me equivoco Es la tercera copia Sí creo que sí Uy Todavía no toca El otro link La malva Creo que se llama Malva Ya Ok Hemos mejorado Hemos mejorado Sí Porque ahora Ha tocado Bastante Sí Ha tocado 4 urs Chicos Déjenme ver De esto Sí Ya lo tengo Por 2 De este Sí Ya sabía Que lo tenía Por 3 Ya Ella recién Me ha tocado Aquí Aquí Pero todavía Falta Chicos Falta que nos toquen Estas Ya No No Mejor no La selecciono No digo nada Vamos Sigamos 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 Con la apertura Mi suscriptor Me dijo Que tenía 11.000 Gemas Si no me equivoco Así que Tenemos para gastar Somos millonarios A gastar gemas Que no son millas Pero bueno Ojalá 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 Que lo toque Ojalá Que lo toque Si no Ay Esta Black Rose No sale Chicos No sale Es que también Tiene un hermoso Arte El Black Rose El dragoncito Ya ¿Será La Malva Creo que me faltaba? Uy Sí Por fin Ya que era hora Ya Ok Me falta Ya saben La fusioncita Y pues ya El Sin grito Uy La lanza También me falta Chicos De acá Solamente nos tocó Un R Ok Ok Vamos 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 Oh Tocó Esa es la primera copia Que sale de esa cartita Mágica Ok Ok Esa es la primerita Oh Ya salió su segunda Aunque de hecho Esta carta No he visto Que la están usando mucho Solamente la usan A por una La trompeta Creo que de las SRs Ya lo tengo por tres Si no me Bueno A excepción De la que viene Uy no Cierto Todavía no me toca Las gemelas Ahí estas gemelas Todavía no toca Siete Ahora que me acuerdo No me ha tocado Y encima Esas gemelitas Vienen por una Por una Están en la caja O sea Tengo que reiniciar Para que me vuelva a salir Solamente me ha tocado SR Ven Uy no De la trompeta No tenía Aquí me ha tocado Porque yo he visto Que me tocó Quizá La otra Cándida Creo que se llamaba Creo que ella Si me ha tocado Por más copias Ven Mira Todavía de la SR No me toca Esas dos Esas dos chiquitas No toca Vamos así Vamos a seguir Chicos Porque queremos A por Tres A por Tres Todo De este Tampoco me sigue saliendo Y del DD Croft Solamente tengo Uno Del DD Croft Si se usa Ojalá que salga Ojalá que salga Ojalá Lo bueno que del Book of Moon Ya me salió tres Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ya ok Vamos 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 Nos tiene que seguir tocando Tiene que seguir tocando El Uber Vamos 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 chicos Crucen sus deditos Todavía nada Tenemos 3.500 Bueno casi 3.500 gemas Se hemos gastado Regular eh Es que recuerden que para abrir Para darle todo una vuelta Uy creo que no me voy a alcanzar Para darle otra vuelta Porque me dijo Mi suscriptor Que solamente tenía 11k Pero ahora que recuerdo Se necesita 12k Para poder darle una vuelta Uy y encima Ni siquiera me ha tocado A las chiquitas estas Ya bueno vamos a ver Vamos a ver En el camino Lo vemos Ya del cine Terminado Creo que ya lo tengo Por 3 Si no me equivoco Uy no sale Esta Black Rose ¿Por qué tanto se demora? Ya de este Ya lo tengo Por 3 Bueno al menos Ya tiene este Y punto La trompeta siempre sale Ah no De la trompeta creo que me faltaba Ahora esta es por 2 Ah si si Ya del agujero Como les dije Ya tengo por 3 Si de este Ah era su segunda copia Ok 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 Pero no toca No toca el otro urr Uy chispas Uy no No creo que se fonde Porque como les digo Necesitamos 12k gemas Oh Así que ya Ojalá 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 Por favor Que vengan ya Los urr Que me faltan Y las hermanitas Vamos 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 Conami Vamos Uy no No sé si fue bueno O no sé si está mal Al principio Todo bonito Nos tocó Hacer el sobre gratis Nos tocó Urr Pero ahora no sé Siento que la suerte Ha cambiado Vamos Uy no De acá Creo que no tocó A las justas Tocó una SR Conami Conami ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos bien Cuando iniciamos Y ahora Hay que perder la fe No hay que perder la fe Chicos Vamos Nos tiene que tocar Nos tiene que tocar A sus A sus A sus A sus Si ustedes También quieren que haga Su pack opening En su cuenta Se pueden comunicar Conmigo Ya sea por el Facebook O por el Discord Que estoy Bueno Estoy más atenta Igual De igual modo A ambas plataformas Ya Vamos Vamos Ojalá 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 Con esto sería El tercer Sin desminado Uy pero Uy ya Con esa Era la tercera Winda Ok Pero no toca El otro ¿Por qué no toca Chicos? ¿Dónde está Black Rose? Ya Esta mejoró Porque nos vino Dos UR Ya tengo por tres Pero no Uy Falta que vengan Las otras dos Y tampoco Las hermanas Esas Vienen Vamos 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 Chico Vamos Vamos Nos quedan Mil Casi dos mil Gemas Uy Mino La La chiquita Sola Lila Ok 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 Ya Falta su hermanita La La rosada Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Pero Pero Quiero que ya Me toque la otra Black Rose Dragon O será O será que Cambio de personaje Y me pongo Aquí Vamos Uy ya Ok De estas De estas Al menos O sea Lo rescatable Es la chiquita Esta La azul Falta Su hermana O su prima O su vecina No sé Ya Pero falta La de rosa Así que Uy ojalá 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 Una O sea Si reiniciamos Y es una caja Enorme Va a ser Más difícil Que nos salga Por eso Nos tiene que Salir primero Esas Las que están Hacía por una Para luego Poder reiniciar Y poder Seguir abriendo La caja Porque las otras Pues vienen Por tres copias Por dos copias Y así Y hay más probabilidades De que nos toque Pero estas Si solamente Son por una Así que Ya vamos Chicos Nos faltan Tres Nos faltan Tres Vamos Por favor Tres Solo Tres Solo Tres Vamos Kuribo Revienta Oh ya De la licor No se Cuanto Tengo Vamos Vamos Tengo que Tocar ¿Será? El mago Quinteto Que de hecho Lo tengo Por dos Si no me equivoco Creí que era La 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 Maguita Vamos Ya Ok Ya estoy Ya tengo Su segunda copia Muy bien Muy bien Muy bien Ya estoy bien Estoy bien Pero necesito Pero necesito Y la otra Aunque sea Que salga También la otra La de rosado Vamos Por favor No Ya Bueno De acá Han salido Buenas SRs Pero A ver Vamos a ver Tengo por dos Ya De las SRs Creo que si Me he conseguido Por tres Bueno Uy De la licor Si tengo Solo por dos Ya Ok 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 Igual Nos falta Que nos toque La UR Así que Vamos Chicos Vamos Falta que nos toque La UR Es un exit Ya Esta Creo que por dos También ya la tengo Tenemos Creo que en su arco Tiene más Vamos 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 Ya De este agujero oscuro Creo que también Yo tengo por dos O por tres No Creo que es por dos De la agujera oscuro Creo que no me acuerdo Vamos Por favor De este Solamente nos ha tocado Esta chica Ya que la tengo Por dos Ok ¿Y cuánto tengo? Ah ya lo tengo Por tres Era mi tercera Cofía Ya vamos Vamos Sigamos Sigamos Chicos Sigamos 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 Ok Esta Uy ya Yo creo que si es Yo creo que si es Ya sabes El dragoncito Yo creo que si es Porque salió El Las letras raras Así que Yo creo que si Con su bonito arte Miren Está hermoso Su arte Uy pero Cuantas gemas Nos ha costado Basta Pero si De que está hermoso Está hermoso Ok Ya sigamos Chicos De hecho Solo tenemos 499 Ya pero Ojalá Que toque La otra La fusión Y su hermana La rosada Uy ya También Ok Solamente nos falta La de morado La de morado Chicos La de morado La fusión La fusión Solo eso Ya Ojalá que sea esta Creo que si Vamos Quiero ver color morado Quiero ver color morado Vamos Joy Morado Espérense Todavía faltaba La lanza Claro Faltaba la lanza Creo que es la lanza Chicos Creo que es la lanza Uy Diddy Crow Ok Por 2 También he visto Varios de que lo están Llevando por 2 Ya Bien 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 Sí Sí Me faltaba También por esa Bueno Bien Susito Vamos 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 Solo me falta La fusión Chicos La fusión La lanza Y bueno Luego reviso Cuál me falta Ya miren De esta Ya Tengo por 2 Luego salió felizmente La chiquita esta Ok Ok Ya Pero ahora No nos alcanza Para Vámonos A recuperar gemas De esta Lo tengo Por 2 Pero es que Esta lanza No ha tocado No ha tocado Chicos No ha tocado Ni siquiera Por 1 Ha tocado Me falta La lanza La lanza Y esta Y esta Ya De las SR Creo que ya Lo tiene todo Por 3 O sea De las que tenía Mira Mago Quinteto Por 2 Esta tiene Por 3 Por 3 Ay El fénix La tiene Por 2 Por 2 Uy Este tiene Por 1 Ya Por 2 Ya Por 3 Por 2 Por 2 Sí Vamos Más gemas Chicos Necesitamos Más gemitas Ya Ok Vámonos 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 A recuperar gemitas No Ahora no Ahora no Uy Chicos Este video Se va a hacer Bien larguito Voy a tratar De aumentar La velocidad Espero que Lo pueda subir Para hoy Si no Ya lo subiré Muy 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 Noche O mañana Temprano Uy Tiquetecitos ¿Se los gasto? No No Eso Que lo gaste Sabiamente Tenía unos osito Uy Ok Ya Solamente tenía Hasta Y Solamente hasta 1290 Sí Porque me dijo Algo de 11 Sí Me dijo Que tenía Algo de 11k Ya Ok Vamos Vamos Chicos Vamos Sigamos 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 Con la apertura Ok Nos tiene que Salir Esa chica Esa chica Esa chica Y la otra danza Vamos Por favor Por favor Por favor Vamos Con Abby Quiero que se ponga Todo así De cositas raras Creo que es Un SR Ya está bien Ya Bueno O es la lanza O es Es la lanza Sí Sí Porque ya Se nota Chicos Se nota La lanza Ya Ok Por una Aunque sea Pero falta la otra Falta la otra chiquita Uy Que tenemos Tres Dicrows Ahora sí Ok 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 Salió Ya Listo Salió Chicos Salió Salió Esas gemitas Se las voy a dejar Al lanzucito Pero ya Salió Al menos Le he dado una vueltita Y ya ha salido Ya tiene todo Tiene todo Sí Y acá Ya Cortamos el pack Oveni Porque se va a ir a una hora Creo Así que Uh Pero ya salió todo Chicos Felizmente Ya Sí Al menos La lanza A por una Porque de hecho Creo que hay Como dos o tres copias Si no me equivoco En esta caja Pero ya también Salió la chiquita Esta con su nuevo art Ok Ya Y nos salió Otro D.D.Crow Así que ya tiene tres Listo chicos Listo Mi anzucito Pues quería por tres A las UR Igual Falta como les dije Ver la lanza Tenía tres todavía Así que ya Pero se lo voy a dejar Allí Para que ya El vea Tiene Ahora 790 gemas Ok anzucitos De hecho Pues que fue Un pack opening Bueno Bueno Al comienzo Si salieron Bastantes UR Bastantes ACR A la mitad Ya como que Se iba reduciendo Y casi casi Pensé que se me iba A fundear Felizmente Pues no se fundió Todo salió No recuerdo Cuántos sobres Nos quedó allí Pero igual Ya eso es Un ahorro Aunque todavía Faltan algunas cartitas Porque el anzucito Lo quería por tres Así que bueno Ya Decisión Una elección De él Con su cuentita Sobre algunas gemitas Pero ya Al menos Todas las que Las UR Ya las tiene Algunas a por más copias Pero ya Toda de cada una Pues sí De igual modo Las CR Sobre todo Que salió Las chiquitas Esas Así que ya Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta este punto Del video No se olviden De dejarme Su bonito like Que eso me ayuda Pues a seguir Subiendo los contenidos Chicos Y si eres nuevo Por aquí Y quieres recibir más De estos tipos De video Te invito A suscribirte Y del mismo modo Si ustedes quieren Que les haga Paco Vening A su cuentita O quizá Algún de que quieran Que lo pongan Al canal Pues ustedes Me avisan De hecho Se pueden comunicar Conmigo Por medio De Facebook O también De Discord Cuídense mucho Mis anzucitos Nos vemos En el video De mañana Y bye Bye